Acción Hola Cégate, guarculión Está buena esa Acción Hola, buenas tardes Hola ¿Me podré decir la hora? Ya es tarde Ah, sí, ¿verdad? Este... ¿Estás solita? No, ando con soledad Ah, órale ¿Se acuerda soledad o qué? Ah, mira La verdad no me interesa Hacer ningún tipo de amistad contigo Así que por favor Bueno, ¿sabes qué? Mejor me voy Oye, no seas así Si tú no quieres tan solo, presénteme soledad Un aplauso Están grabando Sí Ok ¿Listos? Acción Olis, buenas tardes Hola ¿Me podías dar tú ahora? Oye, ya es tarde Ah, sí Oye Este... ¿Y estás solito? Ay, no, ando con soledad Cálmate Mira dónde estás, ya parado Otra vez No, no, no No, no, no No, no Es faul Acción Hola, buenas tardes Hola ¿Estás solito o qué? Ah, no, la hora La chingada Está bien 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 La hora Listo Continuamos grabando Y... Acción Hola Buenas tardes Hola ¿Me podías decir Y la hora? Ya es tarde Ah, sí Este... ¿Y... ¿Estás solita? No Ando con soledad Ah, órale ¿Y se fue soledad? ¿O qué? Mira, ¿sabes qué? No me interesa entablar Amistad contigo Así es que déjame en paz No, no, no Sabes que mejor me voy Oye No seas así Tan solo presenta mi soledad Corto Perfecto Acción Hola Buenas tardes Hola ¿Me podías dar tu hora? Buenas tardes Ah, sí, es verdad ¿Para qué se hace para atrás, oiga? ¿Qué traes, don Soladeado? Oye Sáquese de aquí Sáquese de aquí, señor, hombre La tienes grande Mi esposa sí está grandota Ah Oye ¿Y con quién ando con tu esposa? ¿Y esta con mi esposa? ¿Sabes qué? No creo problemas ¿Dónde está? Yo no la veo ¡Ay! Sáquese de aquí Sáquese de aquí Sáquese de aquí Ay, tú me caigo Ey, no te vayas Te perdí el presente En la soledad Acción Hola, buenas tardes Hola Oye, disculpa ¿Me puede ir ahora? Ya es tarde Ah, qué bien Oye, ¿estás aquí solita O que en el parque? Ando con Soledad Soledad Una amiguita Mira Sabes que no me interesa Hacer amistad Así que por favor Déjame en paz O ¿sabes qué? Mejor me voy Oye, disculpa No, este Baja el teléfono, Soledad Por favor Acción ¿Cuál es? Hola Hola, ¿qué traes? ¿Me podrías dar tu hora? Ya es tarde, carnal ¿Carnal? ¿Carnal? No, 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 no Oye Oye Y la tienes grande ¿Qué cosa? Mi señora ¿Está alta? No Oye ¿Estás sucio, hombre? ¿Qué traes? Ay, peloncito Tienes cabecita de arriba Mi señora ¿Sabes qué? Ahí te dejo No tengo problemas No tengo problemas No tengo problemas No tengo problemas Y acá Ey Te perdí un presente En la Soledad No dije tu Soledad Oye Qué mal Otra No Mírate de novedad Tú Te voy a Te voy a Te voy a Te voy a